Me da mucho gusto poderles saludar con motivo de las festividades navideñas y desearles que sean vidas de mucha paz, amor y convivencia con sus familias. Este es el momento de disfrutar de la presencia de nuestros seres queridos, de sentirnos felices por la vida, de gozar la transformación que hemos logrado en nuestra Estapalapa. Y de hacer de Navidad la ocasión para reforzar los lazos con toda la comunidad. Hemos sufrido mucho y cada uno merece disfrutar por todo el esfuerzo realizado. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos ustedes!